Fede, ¿nos puedes iniciar la rueda de prensa con algún comentario? Bueno, en principio quería compartir un sentimiento que tengo con todos ustedes, una decisión tomada de que el siguiente partido mañana en nuestra cancha contra New York City va a ser mi último partido como futbolista, una decisión meditada durante todo el año y bueno, no queda más que desde mí y desde mi familia, no queda más que agradecer a todos los clubes de fútbol que me dieron la posibilidad de desarrollarme como futbolista, todas las personas con las que trabajé, todos los que me han ayudado, los que me han enseñado a pensar este juego, fundamentalmente al club River Plate en Argentina que me educó tanto dentro como fuera de la cancha, que me enseñó a competir y a tratar de ganar jugando de una determinada forma. Agradecer a todos los demás clubes en los que participé en Argentina, en los que me tocó jugar en el exterior y un agradecimiento también muy grande a la MLS que fue una liga que me recibió de buena forma, a Columbus Crew que me dio mucho tiempo para jugar, a DC United que en un momento difícil para mí me abrió las puertas de su club y a este hermoso club que me dio una nueva posibilidad y disfrutar el último año de hacer lo que más amo en mi vida que es jugar al fútbol. Aposté desde el año 2012 a quedarme en esta liga, me siento parte de ella y en el próximo capítulo de mi vida espero poder seguir ligado a ella. Seguiré aprendiendo, seguiré estudiando y trataré de aportar todo lo que tengo desde otro lugar en otra parte de lo que puede ser mi camino dentro del fútbol. Así que bueno, espero poder disfrutar, competir de la mejor forma mañana y lógicamente ganar. Muchas gracias, Pérez. Vamos a empezar con... ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¿Algunas palabras para tu compañero? Gracias. Muchas gracias. We're going to get started with questions. Lauren, go ahead. Thank you. Congratulations, Freda, on an incredible career. What does it mean to you to be able to finish your incredible career in an Inter-Miami jersey tomorrow night in front of La Familia? Una felicidad muy grande. Como dije antes, otro club que me dio otra posibilidad es jugar en una… edad avanzada, ¿no?, para un jugador de fútbol. Y, bueno, lo he disfrutado mucho, muchísimo. He tenido la posibilidad de jugar con grandísimos jugadores, de jugar con nuevos chicos que también tienen muchos sueños por delante. Y, bueno, ha sido otro año más, otro año lindo, donde todos juntos tratamos de competir de la mejor manera y ojalá mañana lo podamos hacer una vez más. Michelle, next question. Fede, felicidades. Un momento muy difícil, yo sé. Te hizo más difícil hacer esta decisión porque estás jugando tan bien en estos días, en esta semana. Habían momentos que tú estabas pensando, quizás no voy a parar ahora, todavía tengo mucho más para dar. No lo sé, lo único que sé es que en todo este año me entré a la parte de mis compañeros, traté de ayudar de donde pude. Nunca es fácil entender cuándo hay que dejar de hacer lo que uno ama. Entendiendo que es el momento que me ha tocado jugar, creo haberlo hecho bien. Pero también hay que entender que el fútbol también tiene proyectos, procesos y hoy, con 37 años, con la tranquilidad de haber dado todo, me toca tomar esta decisión. Bueno, me encantaría jugar toda la vida. Creo que ningún jugador quiere pasar por esta situación. Pero bueno, es así, así es el fútbol, así es la vida, todo tiene un final y hoy me toca cerrar este capítulo para ojalá poder seguir creciendo desde otro lugar dentro del mundo del fútbol. Franco, el fútbol. Hola, Fede. Felicitaciones. Sé que es un momento complicado de lo emocional. Me recuerdo cuando llegaste a la MLS, yo me fui a Nueva York a cubrir los Red Bulls y he visto tu carrera en la MLS desde el inicio. Y has tenido una increíble carrera, una carrera increíble. Dijiste que quieres estar ligado, quieres seguir ligado con el deporte, con el fútbol. ¿Qué te interesa hacer después de que se cierre este capítulo? ¿Entrenador o otra cosa? Bueno, tengo la posibilidad de, en principio, de seguir ligado al Inter Miami. Estoy haciendo el curso técnico y me encantaría en un futuro, obviamente después de un tiempo, ¿no?, de aprender, de transcurrir el paso en lo que viene, poder dirigir. Sí, claro. Me encantaría poder realizarme en esa profesión. Bueno. En el final de la temporada, con tus compañeros, con los fans, ¿cuál fue tu jugador favorito o tuviste un momento favorito como un jugador de Inter Miami? Todos. Todos los momentos. Desde el primer día hasta mañana. Los buenos, los malos. Lo que me ha tocado jugar, los que no. Todos los momentos son lindos para mí. Cuando uno juega al fútbol. Vamos a hacer las dos preguntas. Pablo, y luego José. Hey, bud. It's been a pleasure to watch you over the years. Congratulations on your retirement. I know this is very hard for you. I have a simple question. Um, you've scored many memorable goals. Sorry, got muted. I'm curious if you have a favorite goal that you've scored, you know, in your entire time in Major League Soccer. No, todos. Todos los momentos de mi carrera fueron buenos. Clubes para los que tuve la suerte de jugar bien. Clubes para los que las cosas no me salieron como yo quise. Pero con la tranquilidad de que he tratado de hacerlo mejor. Siempre. Y eso es el fútbol. Eso es la vida. Ir todos los días a entrenar con el deseo de competir, de ayudar al compañero, de pertenecer a un grupo de personas que quiere probarse contra un oponente, que quiere lo mismo que vos. Y competir para ganar. Mañana va a ser mi último partido y es lo que deseo junto a mi cuerpo técnico y a este grupo de jugadores. Vamos a enfrentar a un rival que juega bien. Un equipo importante en la liga y tenemos muchas ganas de hacerlo bien y ojalá podamos conseguir los tres puntos. Last question, José. Gracias, Rafa. Felicitaciones por tu carrera. Bueno, el fútbol te ha dado muchos regalos, pero creo que uno que ha sido específico para ti ha sido la posibilidad de compartir en el terreno con tu hermano. Me gustaría saber si hoy que marcas el final de tu carrera sientes que disfrutaste cada uno de esos momentos en cancha con Gonzalo. Y cuál fue su reacción al momento de que tú le hayas compartido esta decisión que has tomado, que pues me imagino que también tiene un impacto al interior dentro de la familia. Muchas gracias. Bueno, fue un regalo. Bueno, fue un regalo que nos dio el fútbol. Yo sé que hoy que tuve la posibilidad de jugar para este club. Si esa posibilidad existió, mucho tuvo que ver él. Fue un deseo que tuvimos siempre. Pero bueno, los dos hicimos un camino dentro del fútbol. Gonzalo tuvo la posibilidad de jugar siempre para los mejores clubes debido a sus capacidades para jugar al fútbol. Y bueno, ya al final de mi carrera tener esta posibilidad de compartir con él, de verlo entrenar, de verlo jugar, de saber cómo piensa, qué siente, para mí fue muy lindo estar con un hermano y jugar al fútbol. Y los momentos que lo hicimos, tener la tranquilidad de que lo hicimos bien, de lo que pensábamos cuando éramos chiquitos, de poder jugar juntos al fútbol y saber que podíamos hacer bien las cosas. Al menos nos vamos con esa tranquilidad de que no estábamos equivocados. Y bueno, después, como dije al principio, todo tiene un final. Yo tengo 37 años. Lo he pensado durante todo este año a tomar esta decisión. Y creo que después de haber disfrutado este tiempo con él, creo que es el momento indicado. Pero sí, obviamente fue muy lindo tanto para mí como para él y como para el resto de la familia. Muchas gracias, Fede. Bueno. Estamos. Aplausos. 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 Gracias. Gracias.